¡Ay! Buenos días por la mañana gente, vamos a ver si los aldeanos están donde nos hemos quedado A ver, vamos a verlo Sí, exactamente, están allí, justamente allí Así que nada, vamos a recoger los objetos que tanto nos ha gustado reconectar Llevo una semana reconectando diamantes en las minas para poder conseguir hacer esto Y es que hoy vamos a poner en la aldea una nueva cosa Un beacon, un faro Bueno, muchos de vosotros sabéis para qué sirve un beacon Pero si no, os lo explico yo El beacon sirve para dar efectos o poderes específicos a los aldeanos y a los personajes que están alrededor de él Como puede ser súper fuerte, súper velocidad, velocidad para minar y una gran pasada Y a ver, no sé que es una pasada poder tener un beacon en este pueblo y poder utilizar sus poderes ¡Hola chicos! ¡Por fin estáis aquí! ¡Hola Bebe! ¡Por fin llegas! Sí, he tardado un poco porque me he quedado un poquito dormido, pero ya estoy allí Vale, hoy os voy a decir la sorpresa por la cual os lo traigo aquí hoy Y es que vamos a plantar un beacon aquí en medio, chicos Mirad, fijaros bien Mirad, mirad, mirad Vamos a poner un beacon aquí y ¡pum! ¡Alejó! Ahí estamos, fijaros que bien queda Otra hermano, lo he tomado un montón ¿Y para qué sirve esto? Bueno, pues lo explico chavales Sirve para darnos velocidad, prisa minera, velocidad, súper salto, resistencia Incluso fuerza si en algún momento llegamos a conseguir Imaginaos poder ir a las cuevas y conseguir muchísimos más materiales de los que conseguimos Muchas más esmeraldas, muchos más diamantes Mucho más de todo, ¿qué os parece mi gente? Pero, vamos a ver Voy a casa al momento que me he dejado unos objetos que son muy necesarios para poder hacer esto Así que ahora vengo, chicos Bueno, ya es que estamos ya perfectamente Tenemos aquí los objetos Tenemos un diamante para hacer de ofrenda al beacon Ahí estamos, le ponemos el diamante y le damos a prisa minera Así tendré velocidad para poder picar totalmente al momento Fijaros, ahí aparece la prisa minera Ya la tengo y me salen las partículas de tener prisa minera Así que bueno, con este pequeño piquito de hierro Vamos a ir a una de las cuevas a coger materiales Muy bien, Pepe, luego nos enseñas qué tal ha ido Vale, 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 pues ya estamos en la mire Fijaros que podemos ver hasta incluso mucho más claro Y se me ha encantado el pico Oh, qué bien Y conseguimos muchos más materiales Perfecto, vale, vamos a bajar por la cueva Vamos a bajar por la cueva Ahí estamos, mira, tenemos ahí esto, esto Madre mía Mirad qué rápido picamos Picamos muy rápido, muy rápido Con un pico solamente de hierro, eh Atención a esto Ahí estamos, perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Y listo, por aquí agarramos un poquito de bloques de carbón Y más hierro, más hierro por aquí Muy bien, perfecto Más hierro Eh, pero qué ha pasado Qué ha pasado Ya no tengo el pico encantado Y ya no puedo ver debajo de las minas Qué está pasando Y mira, y vuelvo a picar lento Que... Ah, claro No tengo nada El pico se ha... Habrá pasado algo con el pico Vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a ver si ha pasado algo con el pico No puede ser que no esté bien esto Claro, claro Ya sé lo que habrá pasado Es que me ha dejado demasiado del pico Y claro, pues... Entonces... No, no, no No tenemos ningún efecto A ver, un momento Estamos justamente debajo del pico Como no voy a tener ningún efecto Algo ha pasado No me fastidies Que algo ha pasado con el pico Vamos a salir fuera de la mina a verlo Eh, aldeanos ¿Qué ha pasado con mi pico? Que se ha desencantado ¿Dónde está mi pico? ¿Dónde está mi pico? ¿No está? ¿Dónde está mi pico? ¿Quién lo ha robado? ¿Quién ha sido? Pues nosotros hemos intentado seguirte Y no... Y no estábamos ya el pico Cuando hemos vuelto ¿Cómo que habéis intentado seguirme Y luego el pico no estaba? ¡Maldita sea! ¿Cómo habéis ofrecido Delante de vueltas caras? ¡Sois unos inútiles! A ver, Pepe Es que... Eh... Nosotros no hemos podido hacer nada Te lo juro Hemos intentado seguirte Para ir a la mina contigo Y el pico Pues habrá desaparecido de la nada De la nada no desaparece un pico Ya os lo digo yo Así que quitaré las caras de susto que tenéis Porque ha sido Rius Rius ha sido el que me ha robado el pico Lo tengo clarísimo Bueno, bueno A ver, tampoco te pongan así Porque a lo mejor Rius no ha sido Y es inocente Y no lo podemos meter en la cárcel por eso Que Rius es inocente Me cago en la leche ¿Cuántas pruebas más queréis tener? Para saber que Rius es un ladrón Por muy amigo mío que se haya vuelto Sigue siendo un ladrón de esmeraldas De diamantes Y ahora de picos Bueno, yo no me monto ni así De verdad Te estás pasando un poquito La verdad que el chaval es un ladrón Es verdad Pero no creo que sea para tanto Ese pico solo daba un poquito de velocidad ¿Que solo daba un poquito de velocidad? La madre Mira, no me hagas decir cosas que no quiero decir Ese pico era la leche Y me había costado un trabajo increíble Conseguir los diamantes para poder hacerlo Así que Vamos a hacer lo siguiente Vamos a espiar a Rius durante las próximas 24 horas Quiero que lo sigáis allá donde vaya Quiero que lo veáis Que lo vigiléis Que lo espiéis Quiero que lo veáis en cualquier momento Lo que está haciendo ¿Ha quedado claro? Así que venga Todo el mundo a seguir a Rius durante el próximo día ¡Ay! Menudo a siesta Me he echado de 59.000 horas Madre mía Por Dios Vamos a ver que tal ha ido el vídeo de YouTube de ayer ¡Oh! Perfecto Ha ido genial Madre mía Un momento Un momento ¿Qué hacer ahí? ¡Ey! Carlos ¿Qué hacer ahí fuera? ¡Hola! ¡Hola Rius! Nada, no No estoy haciendo nada Estoy aquí Viendo este árbol ¿Viendo ese árbol? ¿Pero qué me estás contando? Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos un momento Carlos Espérate un segundo Carlos A ver ¿Qué hacer aquí fuera? Viendo ese árbol ¿Llevará mucho tiempo viendo ese árbol? Eh, no, no Ni llevo nada más que un ratito Eh, bueno, vale Es muy normal ver un árbol Pero si a ti te gusta mirarlo Pues nada, míralo Bueno, yo me marcho Vale, venga Hasta luego Adiós, adiós Me marcho, me marcho Adiós, adiós Bueno, vale Hasta luego, Carlos Ya está, bueno Los aldeanos cada vez están más raros, chicos En el día de hoy, chicos Tenemos que hacer una plantación de semillas Que nos hemos dado a hacer Pepe Para, momento Pero ¿Qué haces ahí, Antonio? ¡Antonio! Pero me cago en la leche Espera, a ver Vamos a ver Antonio, ¿qué haces ahí? Hola, Rius No, no estoy haciendo nada Simplemente estaba aquí Puesto por el ayuntamiento Me ha puesto a mí el rey aldeano aquí ¿Que te ha puesto el rey aldeano ahí? ¿Qué estás diciendo del rey aldeano? ¿Qué rey aldeano? Si no hay ningún rey aldeano ¿Qué dices tú? Nada, nada Me voy, me voy Lo siento mucho Venga, hasta luego, Rius Adiós A mí no me has visto, eh Qué cosas más raras están haciendo los aldeanos hoy en día, eh Por favor Están súper raros Bueno, nosotros vamos a lo nuestro Que es plantar las semillas Así que no, no vamos a hacer lo de las semillas Mome Mome A ver, vamos a ver, José José ¿Qué haces ahí? Hola, Rius Nada, pues aquí estaba Debajo del árbol a la sombrita ¿A la sombrita? Pero, a ver ¿Qué me estáis vigilando o algo? ¿O qué es lo que está pasando aquí? ¿Envigilarte? No, no, no A mí yo ya me iba Yo ya me iba Venga, hasta luego, eh Hasta luego Venga, venga, yo me voy ya Y ahí te quedas Hasta luego, venga Me marcho Ay, pero José ¿Pero dónde va? Voy a plantar las semillas Que me queman Me han mandado plantar a mí Y una vez que termine Ya que les den por saco A estos aldeanos Que están más raros que la leche Me sobran tres Pues nada, pues me lo llamo A mi casa Semillas gratis Perfecto No me fío de nada De que los aldeanos Me estén persiguiendo Así que voy a echar un vistazo Por la aldea A ver si hay alguno más Persiguiendome o no Me cago en la leche Si es que no sé Por qué me están persiguiendo A mí los aldeanos ¿Qué es esto de aquí? Eh, ¿por qué hay un cuadrado Aquí de tierra así? Esta tierra solamente sale Cuando se me pone Un bloque muy pesado encima Eh, como por ejemplo Habrán puesto un bloque De oro aquí encima No lo sé Bueno Que es muy raro Pero qué me importa No me están vigilando ahora A ver, vamos a ver Pero míralo Está ahí el tío plantando Y está haciendo su trabajo Como si no pasara nada Como si todo estuviera perfectamente Me cago en la leche A ver, chicos ¿Ha hecho algo raro? ¿Ha hecho algo raro Rius o algo? Eh, no, no Rius no ha hecho nada más raro La verdad es que todo muy normal Eh, no Yo no he visto nada La verdad es que Lo ha estado Ha estado bastante normal Dentro de su casa Cogiendo cosas Viendo vídeos de YouTube La verdad es que es muy normal todo Me cago en la leche Algo se nos está escapando, chicos Algo se nos tiene que estar escapando Porque Rius tiene que haber sido El ladrón del beacon Último bloque de heno Perfecto Y ya está Que sigue sin viajar Como está quedando los cultivos Vale Pero, pero otro aldeano Que me está espiando Pero esto qué Bueno, voy a hacer que No, no, no Otro por aquí Me cago en la leche Pero esto qué Me cago Me están siguiendo todos a mí Pero esto qué Eh, pero Pero porque me estáis vigilando todos Dejadme en paz Vale, voy a entrar a la casa un momento A ver, por favor Rius, por favor Entra a la casa Entra a la casa, vale Entra a la casa Dejo las semillas por aquí Maldita sea que me están espiando Fíjate que están aquí Todos espiándome fuera del árbol Me cago en la leche Para que agarramos mi pico Y agarramos el hacha Esto no lo quiero para nada Y nos vamos a la mina Al menos en la mina No creo que haya nadie vigilándome Espero que no, eh Me cago Pero, pero, pero Dejadme en paz Dejadme en paz ya, hombre Que soy Rius Que no soy nadie Que estoy siendo bueno Estoy siendo bueno Y no he hecho nada malo a nadie No he hecho nada malo a nadie Ni he robado nada Como para que estéis vigilándome Tanto como me estáis haciendo Pero, ¿qué os creéis que sois? Eh ¿Qué os estáis pensando vosotros? Me cago en la leche Me voy a la mina Adiós Ay, nada como la calidez de una mina Sin nadie que te venga a molestar Mira, ahí tenemos carbón Y hierro Hierro, hierro, hierro Agarramos el hierro Ahí, ahí estamos Ahí, perfecto Muy bien Agarramos, mira, más hierro por aquí Perfecto Ay, Dios mío Qué tranquilidad se está en la mina O sea, qué tranquilo se está en la mina Uy, madre mía Casi me caigo en la lava Hay que estar tranquilo Pero sin pasarse de más Vale, por aquí tengo más hierrecito Más hierrecito por aquí Perfecto Madre mía Al menos aquí los aldeanos No me están vigilando Aunque bueno Podrían venirse en cualquier momento Madre de Dios Vale, pillamos un poquito más de hierro Vale, picamos por aquí Picamos por aquí Ahí estamos ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué susto me has dado! ¿Pero qué haces aquí? ¡Maldita sea! Pero, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿Me estás espiando? Eh, no, Riu No te estoy espiando Estaba mirando igual que tú Y me acabo de encontrar contigo La misma sorpresa me he llevado yo Seguro que hay algún aldeano más escondido por aquí A ver ¿Dónde estáis? Salí de vuestro escondrijo Me cago en la leche Merchel ¿Dónde? ¡Eh! ¡Mira! ¡Aquí hay otro! ¡Pero qué haces aquí! ¿Por qué me estáis siguiendo? Ya me estoy enfadando un montón, eh Ya me estoy enfadando un montón Me cago en la leche Espero no encontrarme ninguno más Cogemos el último de hierro que queda por aquí Ahí estamos Y... Mira Ahí hay otro Pero me cago en todo ¿Qué haces siguiéndome? Mira, ya me habéis cabreado ¿Sabes lo que te digo? Que ya me habéis cabreado Riu Simple de verdad Os vais a enterar todos de lo que yo valgo Os vais a enterar todos de lo que yo valgo Vais a flipar en colores Me cago en todo Es que de verdad que me estáis molestando un montón Dejad de observarme ya Dejad de mirarme Estoy muy enfadado Voy a coger las armas de mi casa Y los voy a reventar a todos Verás toda la leche Mira, a los Rius parece que está súper enfadado ¿Qué le pasará? Está súper enfadado Muy, muy, muy enfadado, eh Mira lo que está buscando cosas como loco Madre mía A ver ¿Qué pensáis vosotros? A ver Llevas todo un día diciendo que Rius ha robado el beacon Y a lo mejor Rius no ha robado el beacon ¿Sabes lo que te quiero decir o no, Pepe? Y si Rius no ha robado el beacon ¿Quién ha podido ser, la verdad? Porque todos estábamos allí Menos él Todos estaban ahí, menos él Ya, pero él estaba durmiendo Y no estaba despierto como tú pensabas A lo mejor simplemente estaba echando una chistecita Y nosotros pensamos que nos ha robado él A ver, tenéis razón Me lo tengo que pensar mejor A lo mejor Rius no ha hecho nada Vale, pues tenemos que pasar al plan C El plan C es el siguiente Y es que voy a ir a hablar con él directamente Para ver qué es lo que está sucediendo aquí Vamos ahí ¿Dónde tengo mis malditas armas? No tengo armas, no tengo armas Solamente tengo dinamita aquí Y no tengo nada más, no tengo nada más ¿Quién es ahora? ¿Quién es ahora? ¿Quién es ahora? ¿Quién es ahora? ¡Ah, Pepe! Contigo quería yo hablar, Pepe Maldita sea Eh, Rius, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Que cómo me encuentro? Pues muy enfadado Me voy a cargar a todos tus oleanos Y tengo dinamita para ello Ya verás tú, eh Vais a flipar todos en colores Tranquilo, Rius, tranquilo ¿Se te ha ido la olla o qué te pasa? Que solo quería venir a hablar contigo un momento Ven, sígueme, sígueme Tengo que enseñarte algo Vale, vale Te sigo a ver qué es lo que me quieran enseñar Pero que sepas que estoy muy enfadado Con todos tus aldeanos Que me están Me llevan todo el día persiguiendo ¿Ah, sí? Pues no tenía ni idea de eso Tú sígueme que quiero enseñarte algo A ver, ¿qué es eso tan interesante Que me querías enseñar, Pepe? ¿Ves esta tierra de aquí? Esta tierra de aquí es algo Que... Por lo que hemos estado construyendo Mucho, mucho tiempo Ah, sí Esto lo he visto antes yo Lo he visto Antes quien ha tenido que poner bloques pesados encima Para que se genere tierra infértil Sí, de eso quería hablarte Y es que hemos puesto un bico antes de diamante ¿Un bico de diamante? Qué guapo Eso te da un buen Para hacer minería rápida Sí, eso es lo que teníamos justamente Y tú lo has robado Que lo sepas ¿Que yo he robado qué? Si yo... Si, ¿qué dices tú? ¿Y cuándo lo habéis puesto? Esta mañana Esta misma mañana Hemos puesto el bico ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás contando? Si yo esta mañana estaba durmiendo Me he despertado súper tarde Porque anoche me quedé viendo películas Pues tú has tenido que robarlo Has tenido que ser tú ¿Quién si no en el día Ha podido robar ese bico? Que yo no he sido, maldito Pepe Te voy a reventar a otros Madre mía Voy a poner dinamita aquí Te voy a reventar a ti mismo también, eh Me cago en la leche No me juzgues de algo Que yo no he hecho, eh, Pepe A ver, Rius ¿Entonces quién has sido si no has sido tú? Pues yo que sé Ha podido ser cualquier otro Quiero que sé Pero no me juzguen a mí Si ha sido yo Bueno, a ver, Rius Entiende que tengamos que juzgarte Pues yo no he sido Que lo sepas Yo no he sido Te lo puedo jurar Que estaba durmiendo, chaval Es que no es verdad Hola, buenas Vengo a dejar Un bico por aquí Vengo a dejarlo por aquí Yo me marcho ya Adiós Pero, pero en serio ¿Has visto cómo no había sido yo? Ahora necesito que me pidas disculpas Mira tu maldito bicon de asco Rius, estoy ayudando hasta de mi apellido ahora mismo Lo siento mucho, de verdad Lo siento mucho, de verdad Me cago en todo Me has tenido todo el día con los aldeanos Persiguiendome por aquí y por allá Siguiendome por la mina Siguiendome a todos lados Y después No he sido yo Ya, lo sé, lo sé Te entiendo perfectamente, Rius Te pido disculpas Te pido perdón Vale, puedes volver a casa Y hacer tu vida normal No te voy a molestar más Y tanto que no me vas a molestar más Y tanto que no Me marcho big Y este bicon Este bicon ya lo puedes estar quitando de aquí Porque me quiere hacer una casa aquí fuera de la aldea Para que nadie más me moleste Estoy súper enfadado Súper cabreado